El Evangelio de Jesucristo 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 Entonces viene el serafín, toca los labios con el carbón encendido Y entonces sucede el número cuatro, que es la comunión Eso está en Isaías 6,8 Entonces empieza a tener comunión con Elohim Y en el mismo verso 8, viene la consagración Lo estoy diciendo así para que se entienda Entonces, úsame, envíame a mí Úsame, envíame a mí Entonces primero, convicción de pecado Segundo, confesión Tercero, apartarse totalmente, santificación Y entonces el Eterno lo escogió Y entonces el Eterno lo escogió La comunión Y la consagración total Ahora, la unción Sirve Para poder llevar la palabra con fuego Eso está en Isaías 6,9 Y aunque recuerden que el Eterno le dijo Que él profetizaría Hasta que todo fuera destruido Es que debe haber sido una noticia muy triste para Isaías Pero es que desgraciadamente estamos Si no igual Porque hay muchos Kadoshin y Kadoshot Bueno, un remanente Pero actualmente el pueblo no quiere nada con el Eterno Ahora vamos por favor a abrir nuestra Tanakh en Isaías Recuerden que dije En sus apuntes probablemente tienen Que del capítulo 7 al 12 Son profecías de liberación Si lo notaron Y después empieza a hablar de Yahshua HaMashiach Y luego empieza a hablar de Yahshua HaMashiach Ahora En el capítulo 10 Ya vimos Aquellos que no tienen una Que no amparan a la viuda ni al huérfano Porque dice el verso 1 Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía Entonces Despojan a la viuda Al huérfano Y está ya el profeta Isaías aquí Diciendo que si quieren ser libres Lógico es el Ruach HaKodes hablando a través del profeta Tienen que dejar El pecado Ahora En el verso 10 En el verso 10 Dice Y la luz de Israel será por fuego El verso 18 El esplendor de su bosque Y de su campo fértil Consumirá totalmente alma y cuerpo Y vendrá a ser como abanderado en derrota Ahora Ahora pongan atención En el verso 19 Dice Y los árboles que queden en su bosque Serán el número que un niño los pueda contar Bueno eso se cumplió Con el imperio otomano Hay gente ignorante que dice que no hubo el imperio otomano Pero en una de las prédicas Dije que el imperio otomano Cobraba impuestos Hasta por los árboles Entonces decidieron cortar los árboles Para no pagar impuestos Y ahí se quebrantó más la Torah Ahora El eterno promedio del Ruach HaKodes Está diciendo a Isaías Que el remanente va a volver En el verso 21 dice El remanente volverá El remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte Aleluya Entonces se empieza a profetizar Y en el verso 27 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 Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu cerviz Y el yugo se pudrirá a causa de la unción Esto tú lo encuentras En los audios de liberación demoníaca Uno y dos Tanto en español como en inglés En ambas páginas Ahora El capítulo 11 Habla Ya sobre Yahshua Hamashiach Y entonces Saldrá Dice Saldrá una vara Del tronco de Isaías Y un vástago Retoñará de sus raíces Y reposará Y reposará Sobre él El ruag De Yahweh Ruag De sabiduría Y de inteligencia Ruag De consejo Y de poder Ruag De conocimiento Y de temor De Yahweh En el verso 5 Dice Ahora vayan por favor Subrayando Los versos Que estamos Leyendo En el verso 11 Habla una vez más Del remanente Asimismo Acontecerá en aquel tiempo Que Yahweh Alzará otra vez Su mano Para recobrar El remanente De su pueblo Que aún quede En Asiria Egipto Patros Etiopía Elam Sinar Y Amad Y en las costas Del mar Verso 11 Ahora Hasta la fecha Las dos casas Aunque ya se empezaron A unir Pero falta Un poco de tiempo Y entonces A veces Hay envidia De Judá Y Judá Aflige a Efraín Y le dicen A uno De la casa de Israel ¿Tú por qué traes Nuestra vestimenta? ¿Por qué te ponen Nuestra vestimenta? Dice Judá A Efraín Pero es que No se entiende Todavía Ellos no entienden Todavía Entonces El verso 13 Dice Y se disipará La envidia de Efraín Y los enemigos De Judá Serán destruidos Efraín no tendrá Envidia de Judá Ni Judá Afligirá a Efraín Verso 13 Ahora El profeta Isaías Repite por así decirlo Pero Inspirado por el Raja Codes El cántico de Moshe Está en el capítulo 12 Verso 2 Y aquí El ojín es salvación mía Me aseguraré Y no temeré Porque mi fortaleza Y mi corazón Es Yahweh Quien ha sido Salvación para mí Ah Recuerden que Es en el libro De Jeremías Donde realmente La destrucción Del templo Por los Babilonios Pero también Recuerden Pero también recuerden Amados A Jim Que Isaías Empezó a profetizar Sobre ello Mucho antes Entonces 13 Capítulo 13 Verso 1 Dice Profecía sobre Babilonia Revelada a Isaías Hijo de Amos Ahora Ahora en el verso 8 Dice Y se llenarán de terror Angustias y dolores Se apoderarán de ellos Tendrán dolores Como mujer de parto Se asombrará Cada uno Al mirar a su compañero Sus rostros Rostros de llamas Aquí está hablando De guerras Pero está hablando Sobre la profecía Contra Babilonia Más bien Contra Israel Por la invasión De los Babilonios Pero pongan atención Esta profecía Como tal Se cumplió Cuando fueron Arrojadas las bombas Atómicas En Hiroshima Y Nagasaki Ahora tú dirás Pero si está hablando De Israel En ninguna guerra Se ha visto El rostro en llamas Ahora La bomba atómica Es lanzada Por un avión Y estalla En el aire Y no al caer En la tierra Estalla En el aire Pero no estalla Al caer En la tierra Entonces en la época De la segunda guerra mundial Hay el testimonio Y hasta videos Desgraciadamente De gente Que le ardía El rostro Le salían Llamas Del rostro Eso fue algo Terrible Entonces Se incendiaba Por así decirlo El cuerpo De una persona En la persona En segundos Que daba El esqueleto De la persona Y en segundos Caía el esqueleto Se dan cuenta Lo que viene Por eso Nosotros Debemos de vivir En Kedusha Abrazando la Torah Y cumpliendo bien Todos los mandamientos Todos Ahora En el verso 13 Dice Porque haré estremecer Los cielos Y la tierra Se moverá De su lugar En la indignación De Yahweh De los ejércitos En el día Del orador De su ira Encontramos Dobres profecías Esto también Era para Babilonia Pero también Viene la ira De Elohim Que un próximo Futuro Verso 19 Y Babilonia Hermosura De reinos Y ornamento De la grandeza De los caldeos Será como Sodoma Y Gomorra A los que Trastornó Elohim Bueno Sigue la profecía Sobre Babilonia Verso 21 Y 22 Verso 21 Y 22 Allí habitarán Avestruces Y allí Asaltarán Las cabras Salvajes En sus palacios Agullarán Hienas Y chacales En sus casas De deleite Y cercano A llegar Está su tiempo Y sus días No se alargarán Ahora por favor Pongan atención En el capítulo 14 Leemos nosotros Del verso 11 En adelante Descendió al sol De soberbia Y el sonido De tus zarpas Gusanos Serán tu cama Y tus gusanos Te cubrirán Ah ¿Cómo caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Acordado Fuiste por tierra Tú que debilitabas A las naciones Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas De Elohim Levantaré mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré A los lados Del norte Catorce Quince Sobre las alturas Hablando de Anotelo Senarekif Senarekif O Senakerif Más bien O Senakerib Ahora Este personaje Era sirio Era malvado Y entonces Donde dice monte En el verso 13 Se refiere al monte Zafón Es Z A F O N Zafón Bueno Siempre hemos entendido Que se refiere A Hasatán Si También se refiere A Hasatán Y a Jehová Se le reprenda Pero se está Refiriendo A este personaje Asirio Senarekif Que era un malvado Y un perverso Entonces ¿Por qué el monte Zafón? Decían Que ahí la creencia Era que Elohim Que Dios Para ellos Habitaba allí Entonces Si está hablando De Hasatán Pero le está diciendo El Eterno En profecía A través de Isaías Tú vas a caer Como Hasatán Bueno Así hay muchos Gobiernos ahora Que si el Eterno Ahorita en este momento Les hablara directamente Les diría Vas a caer como Hasatán O que no está escrito Aunque En los cielos En las nubes Levantes Se está refiriendo A la estación espacial Todo eso Ya lo está diciendo El Eterno Desde hace miles de años Bueno Entonces No es que se refiera Directamente A Hasatán Pero sí Está poniendo Como ejemplo El castigo Que recibió El lucero De la mañana Ahora Vamos hacia el capítulo 22 De Isaías Y en el verso 22 Dice Y pondré Cuando tengan 22 22 Me dicen Nunomen Y pondré La llave De la casa De David Sobre su hombro Y abrirá Y nadie cerrará Cerrará Y nadie abrirá Ah Bueno Aquí quiero hacer Una aclaración Para que lo anoten Por favor Del capítulo 13 Al capítulo 23 Es el juicio Sobre las naciones Juicio sobre las naciones Pueden anotar Amado Sahim Del profeta Isaías Ahora ¿A qué se refiere Y pondré la llave Se refiere A el nombre Del Todopoderoso Yod Hei Vav Hei Yahweh Yod Hei Vav Hei Yahweh Recuerden que hay una cita Que les refiere Hacia Apocalipsis 3 Verso 7 Es el mismo Yashua Hamashiach Yashua Hamashiach Himself Vamos por favor Al capítulo 25 Y en el verso 1 Entonces Tú vas a leer Todo el libro Y vas a ver Que hay El juicio Contratiro Sidón Etc Pero ahorita Vamos a ir Para allá Con más calma En el capítulo 25 Sería bonito Bueno Que subrayan El verso 1 Yahweh Tú eres mi Elohim Te exaltaré Exaltaré tu nombre Porque has hecho maravillas Tus consejos antiguos Son verdad Y firmeza Agbe Bagashah O Yahweh Tú eres mi Elohim Acabo de lo mejor Acabo de compartirles Una serie de temas Que le titulé Malhut HaShamaim El Reino de los Cielos Entonces Del capítulo 13 Al 23 Juicio sobre las Naciones Del capítulo 24 Al 27 Es el castigo Pero también La bendición Del reino Por eso Vemos las bendiciones En el verso 8 Del capítulo 25 Si lo tienen Destruirá la muerte Para siempre Y enjugará a Yahweh El Adón Toda lágrima De todos los rostros Y quitará la afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque Yahweh Lo ha dicho Vayan subrayando Los del capítulo 25 Verso 8 El que acabamos de leer Y lo digo Que está en Apocalipsis Ahora por favor Pongan atención Vamos al capítulo 26 Dice el verso 1 En aquel día Cantarán este cántico En tierra de Judá Fuerte ciudad Tenemos salvación Puso Elohim por muros Y ante Muroaj Verso 1 In that day Shall this song Be sung In the land of Judah We shall have A strong city Salvation Abrir las puertas Y entrará La gente justa Guardadora de verdades ¿Ah? Open you the gates That the righteous nation May enter Ahora Pongan atención Viene la tribulación Hermanos Por favor Pongan atención Viene la tribulación El verso 3 Dice Tú guardarás en completa Shalom Paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Acabo de dar una serie De temas Que le titulé La confianza En Elohim En Yahweh Bueno Entonces vaya repasando Todos esos Audios Y dice el verso 4 Confiado en Yahweh Perpetuamente O sea por siempre Porque en Yahweh La donna está La fortaleza De los siglos Ahora el verso 7 Voy a leer De corrido Del 7 al 12 Si tienen El capítulo 26 El camino del justo Es rectitud Tú eres recto Pesas el camino Del justo También en el camino De tus juicios Hoy Yahweh Te hemos esperado Tu nombre Y tu memoria Son el deseo De nuestra alma Con mi alma Te he deseado En la noche Y en tanto que me dure El Espíritu dentro de mí Madrugaré A buscarte Porque luego Que hay juicios Tuyos en la tierra Los moradores del mundo Aprenden justicia Eso es verdad Aj Papakashah It says The way of the justice Of righteousness Thou most high Dost away the paths Of the just Ye in the way Of thy judgments O Yahweh We have waited For thee The desire of our soul Is thy name And to the remembrance Of thee With my soul Have a desire De in the night With my spirit Within me Will I keep thee Early For when the judgment Are in the earth The inhabitants Of the world Will learn righteousness Entonces Después de alguna De algún castigo La gente aprende Dice aquí Porque luego que hay juicios Tuyos en la tierra After judgments Are in the earth Los moradores del mundo Aprenden justicia The inhabitants Of the earth Will learn righteousness Ahora por favor El verso 10 Es para el milenio Anota Se mostrará piedad Al malvado Y no aprenderá justicia En tierra de rectitud Hará iniquidad Y no mirará A la majestad De Yahweh Ahora decía yo Que es la bendición Del reino Dice el verso 11 Yahweh tu mano Está alzada Pero ellos no ven Verán al fin Y se avergonzarán Los que enviden A tu pueblo Aleluya Y a tus enemigos Fuego los consumirá Yahweh tu nos darás Shalom Porque también Hiciste en nosotros Todas nuestras obras Yahweh When thy hand Is lifted up They will not see But they shall see And be ashamed For their envy At the people Ye the fire Of thine enemies Shall devour them Yahweh Thou will obtain Peace for us For thou also Hast wrought All our works In us Ahora El verso 19 Cuando ven a Yahshua When Yahshua comes Tus muertos vivirán Sus cadáveres resucitarán Despertad y cantad Moradores del polvo Porque tú Rocío es cual Rocío de hortalizas Y la tierra dará Sus muertos Thy dread men Shall live Together with My dead body Shall they arise Awake and sing You that dwell in dust For the dew As the dew of herpes And the earth Shall cast Están en el toque Del shofar Porque los salvos Van a resucitar Y cantarán No así los impíos Que van a resucitar Hasta después del milenio Ahora Mucha atención Por favor Porque la tribulación Va a empezar Lo sabemos Pero ya muy pronto Ya En el verso 20 Hay algo que La iglesia cristiana Dice que es el arrebatamiento Pero no Dice Anda pueblo mío Entre tus aposentos Cierra atrás De tus puertas Escóndete un poquito Por un momento En tanto que pasa La indignación En Apocalipsis Dice Yahshua Que si nosotros guardamos La santidad Él nos va a guardar De lo que ha de venir A la tierra Estudia los audios De Apocalipsis Por favor Entonces aquí No está hablando De un arrebatamiento Pero si está hablando De que nos va a esconder Entonces Por favor Amados Santidad Santidad No mentiras No robar No fornicación No adulterio Guarda tus ojos Guarda tus manos En el capítulo 27 En el verso 6 Dice Días vendrán Cuando Yaacob Echará raíces Florecerá Y echará renuevos Israel Y la paz del mundo Llenará de fruto Ahora En el capítulo Bueno estamos viendo aquí Que otra vez Israel Para poblar la tierra En el capítulo 28 He ministrado Por ejemplo En el tema del orgullo Dice en un inicio Del primer Pazuc Hay de la corona De soberbia De los ebrios De Efraín Y después dice Que están aturdidos Por el vino Bueno Es que el orgullo Es así Es El orgullo Es como estar borracho La gente No se da cuenta De lo que hace En el verso 5 Vuelve a hablar Del remanente En aquel día Yahweh de los ejércitos Será por corona De esplendor Y diadema De hermosura Al remanente De su pueblo La diadema Que llevaba El cohen gadol Y el cohen gadol Es Yahshua Mashiach Y eso aparece En Apocalipsis 19 Ahora En el verso 15 Por cuanto habéis dicho pacto Tenemos hecho con la muerte Hicimos convenio con el sol Cuando pase el turbión del azote No llegará a nosotros Porque hemos puesto Nuestro refugio en la mentira Y en la falsedad Nos esconderemos Bueno muchas veces Israel ha caído en esto Y lo hicieron Con los palestinos Y ahora lo están haciendo Con Roma Y hay varios temas En la página de internet Pero el eterno va A barrer todo eso Con granizo Y eso está en el verso 17 Bueno entonces vamos Dicen ellos Y abracemos a los egipcios O pidamos la ayuda A los egipcios O pidamos la ayuda A Roma O aquí y allá No A quien hay que pedirle Ayudas a la vaca 2 Bueno Ciertamente del capítulo 28 Al capítulo 33 Empiezan los Ayes Ay 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 Entonces por ejemplo Si gustan anotar Para hacerlo un poquito Más fácil El Ay Contra Efraín Y Judá Es el capítulo 28 Entonces ustedes lo van a leer El Ay Contra Efraín Y Judá Capítulo 28 Capítulo 28 El Ay Contra Jerusalén Jerusalén Capítulo 29 Capítulo 29 El Ay Contra los hijos De los Contumaces Es el capítulo 30 Capítulo 30 El Ay Contra la coalición Egipcia Contra la coalición Egipcia Contra la coalición Es el capítulo 31 Y 32 El Ay Contra los Destructores Against Es el capítulo 33 Es el capítulo 33 Ahora Vamos por favor Please En el capítulo 29 Vamos a leer El verso 10 Porque Yahweh Porque Yahweh derramó Sobre vosotros Espíritu de sueño Y cerró los ojos De vuestros Profetas Y puso velo Sobre las cabezas De vuestros Videntes Ahora El verso 11 Ya está ministrado En varios audios Dice así Y os será toda visión Como palabra de libro sellado El cual si dieran Al que sabe leer Y le dijeran Lee ahora esto Él dirá No puedo Porque está sellado Verso 11 Cuando ministremos Sobre el libro de Daniel Veremos que le dijo Séllalo Séllalo Hasta el tiempo del fin Pero es que realmente Antes de eso Hay un velo Hay que entender eso Hay un velo Que no le deja ver A la casa de Judá Pero también Viene a la casa de Israel Porque tu amado Que estás acá A Jod A Jim Que están allá Les has ministrado A tus propios familiares Ellos no pueden ver No pueden ver Eso es una maldición Ahora dice el verso 12 Verso 12 Y si se diera el libro Al que no sabe leer Diciéndole Lee ahora esto Él dirá No se leer Ahora ¿Por qué no puede leer? No es que no sepa leer Es que no le entiende Porque no le entiende Por hipócrita Por hipócrita Porque es ladrón Y no quiere dejar De robar No me refiero A alguien que asalta Alguien en la calle No Por ejemplo A un fraude Etcétera Hacer cosas Negocios feos Y encontramos claramente Que es una hipócrita En el verso 13 Dice pues el ladrón Porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca Y con sus labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí Y su temor de mí No es más que un mandamiento De hombres Que les ha sido enseñado Entonces Es hipócrita Su corazón Está lejos Y recuerden también Los mandamientos Que fueron añadidos A la Torah La Torah oral Que no es verdadera Hay otra verdadera De eso ya hay un audio En la página Tradición oral Verdadera Que no tiene nada que ver Con algo que No está en contexto Ahora En el capítulo 13 Sobre los hijos Necios Los hijos Contumaces Entonces Dice el verso 10 ¿Qué dicen A los videntes? No veáis Si a los profetas No nos profeticéis Lo recto Decidnos cosas Alagueñas Profetizad Mentiras Dejad el camino Apartaos de la senda Quita de nuestra Presencia Al caduz de Israel El Que dice Que dice A los videntes No quieren la corrección No quieren la corrección Entonces Sigue diciendo Que los va a hacer pedazos Dice el verso 15 Porque así dijo Yahweh El Adón El caduz de Israel En descanso Y en reposo Seréis salvos En quietud Y en confianza Será vuestra fortaleza Y no quisisteis Entonces ellos dicen Bueno iremos en caballos Correremos Dieciséis Sino que dijisteis No antes huiremos en caballos Por tanto vosotros huiréis Sobre corceles veloces Cabalgaremos Por tanto serán veloces Vuestros perseguidos Pero usted dice No For we will flee Upon horses Therefore shall you flee And we will ride Upon the swift Therefore shall they That pursue you Be swift Y después el Eterno Habla de persecución Eso nos tiene que quedar Bien claros Si alguien te profetiza Ten cuidado con eso Pero nada más El hecho que se diga Sigue la Torah Guarda la Torah Y vas a vivir Eso es una profecía Porque Es verdad Si seguimos la Torah Vamos a vivir Efectivamente Pero si alguien dice No, no, no Yo no quiero Torah Recuerda que su oración También es abominable Proverbios 28, 9 Entonces Nosotros queremos ¿Acaso persecución? No Queremos la bendición De Yahweh Entonces por favor Es muy importante Que no seas un hijo Contumaz Un hijo rebelde Sino que obedezcamos Sino que obedezcamos a Yahweh En el capítulo 32 Dice el 3 Verso 3 No se juzgarán entonces Los ojos de los que ven Y los oídos de los oyentes O irán atentos Y el corazón de los necios Se entenderá para saber Y la lengua de los tartamudos Hablará rápida y claramente El ruin nunca más Será llamado generoso Ni el tramposo Será llamado espléndido ¿Va? Ahora El verso 6 dice Porque el ruin Hablará ruindades Y su corazón Fabricará iniquidad Para cometer impiedad Y para hablar Escarga contra Yahweh Dejando vacía El alma hambrienta Quitando la bebida Al sediento Entonces hay gente Que quiere beber De la Torah La Torah viviente Yashua Hamashiach Yashua dijo El que tengas El que tengas sed Venga y beba Y para los que somos Creyentes Dijo Yashua Hamashiach Correrán ríos De agua viva Aleluya La Torah Que la gente Venga a beber En el verso 7 Está hablando Que desgraciadamente Hablan palabras mentirosas Ahora Vamos al verso 15 Verso 15 Hasta que sobre nosotros Se ha derramado El ruaj De lo alto Y el desierto Se convierta En campo fértil Y el campo fértil Se ha estimado Por bosque Y habitará El juicio En el desierto Y en el campo fértil Morará La justicia Y el efecto De la justicia Será shalom Y la labor De la justicia Reposo Y seguridad Para siempre Y es que aquí Ya está hablando El Eterno Aunque está hablando Sobre todavía aquí La coalición egipcia Aquellos que no lo hagan Ellos van a tener bendición Entonces En el capítulo 33 Encontramos una advertencia Otro hay Hay de ti que saqueas Y nunca fuiste saqueado Que haces deslealtad Bien que nadie contra ti Lo hizo Cuando acabes de saquear Serás tú saqueado Y cuando acabes de hacer Deslealtad Se hará contra ti Entonces La gente que roba Será robada La gente que es desleal Va a recibir la misma paga Por eso nosotros Tenemos que ser rectos Justos Buenos Ante el Eterno Que el único bueno Es Yahweh Pero la esperanza Para los sadikim Para los justos Para los kadoshim Para los santos El verso 15 El que camina en justicia Y habla lo recto El que aborrece La ganancia de violencias El que sacude sus manos Para no recibir cohecho El que tapa sus oídos Para no oír propuestas sanguinarias El que cierra sus ojos Para no ver cosa mala Este habitará en las alturas Fortaleza de rocas Será su lugar de refugio Se le dará su pan Y sus aguas Serán seguras Verso 15 He that walketh Rightly And speaketh Brightly He that despiceth The gain of oppression That shaketh his hands From holding bribes That stopeth his ears From hearing the blood And shutteth his eyes From seeing evil He shall dwell on high His place of defense Shall be In the munitions Of rocks Bread shall be given to him His waters Shall be sure Entonces no tenemos De que preocuparnos Si somos rectos Si no hacemos cohecho Si tapamos nuestros ojos Para no ver cosa mala Entonces guardamos nuestros ojos Entonces viene una consecuencia buena 17 Tus ojos verán al rey En su hermosura Verán la tierra que está lejos Ahora esto tiene dos acepciones Dos cuestiones La primera Nosotros estaremos en Israel Y en Israel habrá justicia Porque vendrá Yahshua Mashiach Todavía muchas naciones no entenderán Entonces nosotros estaremos allá Aleluya Y veremos la tierra O sea la tierra de paganidad Lejos Si se entiende Entonces tú que estás por ejemplo En Paraguay Tú ya estarás en Israel Y de Paraguay Lejos Y que se arrepientan Igual para México Igual para Estados Unidos Y los Estados Unidos Ahora También la otra acepción Cuando venga Yahshua Y toque el shofar Entonces veremos la tierra Que está lejos Ahora Dice el verso 21 Porque ciertamente allí será Yahweh para con nosotros fuerte Lugar de ríos De arroyos muy anchos Por el cual no andará Andará galera de remos Ni por él pasará gran nave Verso 21 Bueno El que va a juzgar es Yahshua Entonces en el verso 22 Se refiere a Yahshua Hamashita Quien es Elohim Porque dice Porque Yahweh es nuestro juez Yahweh es nuestro legislador Yahweh es nuestro rey Él mismo nos salvará Aleluya Está hablando de Yahshua Hamashita Ahora Ciertamente En el capítulo 34 Vamos para el capítulo 34 Al 35 El capítulo 34 Habla de venganza Anotenlo hermanos A Him Capítulo 34 Habla de venganza Capítulo 35 Habla de bendición El capítulo 34 Verso 8 Porque es día de venganza De Yahweh Año de retribuciones En el pleito de Zion Ahora decía yo Ahora decía yo que el capítulo 35 Es de bendición Habla de bendición Porque dice el verso 1 Se alegrará el desierto Y la soledad En el verso 4 Decida a los de corazón Apocado Esforzaos No temáis Aquí que vuestro Elohim Viene con retribución Con pago Elohim mismo vendrá Y nos salvará Yahshua Hamashiach Toda la Tanakh Habla de que Yahshua Es Yahweh Si alguien espera A un humano Está perdido Tiene que ser Elohim Ahora Vamos por favor Adelantarnos un poquito Y en el capítulo 38 Chapter 38 Aquí hay un Un Bueno anoten esto Les va a servir Hay como un interludio Un interludio Histórico Que es profético De que Judah Iría al cautiverio Y eso lo encontramos En el capítulo 36 37 Y algo del 38 Y 39 Ahora en el capítulo 38 Verso 1 Encontramos En aquellos días Ezequiel se enfermó De muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amos Y es a Yahweh Y le dijo Yahweh Dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás En el verso 5 Dice que Añade 15 días 15 años Perdón De vida Por el lloro De Ezequiel En el verso 3 Y dice el verso 7 Y esto te será señal De parte de Yahweh Que Yahweh hará Esto que ha dicho He aquí Y aquí yo haré Volver la sombra Por los grados O sea ¿Se acuerdan La escalinata Que di? Que ha descendido Con el sol En el reloj De Acaz Diez grados Atrás Y volvió El sol Diez grados Atrás Por los cuales Había ya Descendido Esa era una prueba Para Ezequiel De que iba a sanar Ahora En el verso 21 Había dicho Y esa Yahweh Tomen masa de higos Y póngala en la llaga Y sanará Bueno Entonces Recordemos esto El Eterno sana Por medio de un milagro El Eterno sana Por medio de la medicina Pero de todas formas Es un milagro Porque hay gente Que se le puede vaciar Una farmacia Y no sana Ahora Vamos al capítulo 40 Del capítulo 40 40 Al 66 Es ya Viene la restauración Del pueblo de Israel Habla de la restauración Del pueblo de Israel Como uno Le pueden poner Hay una liberación Es que amados Miren La Tanakh nos muestra Que para restaurarse Hay que ser libres Por eso Cada Persona Que llega A esta congregación O a las congregaciones De nuestros amados Rohim Pastores Liberación demoníaca Romper toda maldición Quitar todos los anatemas De la casa Porque si no No puede haber Una restauración Una libertad Entonces Es liberación Y el número dos Habla de la restauración Pero Por medio de Yahshua Hamashiach Entonces Del 40 Al capítulo 66 Que es el último Habla de Liberación Habla de Restauración Número dos Por medio de Yahshua Hamashiach Y el número tres El Adom Yahweh Yashua Cumple sus promesas Bueno Entonces En el 40 Verso tres Vos que claman En el desierto Preparar camino A Yahweh Interesar calzada En la soledad A nuestro Elohim Ahora Pongan atención Está hablando de Yohanan Benzakarillá Juan el Bautista Ahora El verso cinco Y se manifestará El esplendor de Yahweh Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca De Yahweh Ha hablado ¿A qué se refiere? Exactamente Para que se entienda La encarnación De la palabra No del verbo De la palabra De Yahweh ¿Quién es Yahshua? Él es Yahshua Ahora el verso ocho Secase la hierba Marchitase la Marchitase Perdón la flor Más la palabra De Elohim Nuestro Elohim Permanece para siempre Ahora Aquí Hay algo muy importante Porque es una profecía Directamente Hacia Yahshua Hablando de Yahshua El verso nueve Súbete sobre un monte alto Anunciadora de Sion Levanta fuertemente tu voz Anunciadora de Yerushalayim Levántala No temas Di a las ciudades de Judá Ved aquí Al Elohim Vuestro Por eso dije en un inicio Que el profeta Isaías Es considerado El profeta El profeta del Brijadashah Ahora Aquí vemos El poder de nuestro Elohim En el verso doce Verso doce ¿Quién midió las aguas ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano Y los cielos con su palmo Con tres dedos Junto al polvo de la tierra Y pesó los montes Con balanza Y con peso Los collados ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano No es esto? No es la mano Es el hueco de la mano Las aguas Los cielos con la palma Los cielos Y está hablando de cielos De cielos De cielos De cielos De cielos Y con tres dedos El polvo de la tierra Eres el todopoderoso En el confiamos Pero si no te arrepientes A el te enfrentarás Bendito es Yahshua Mashiach Dice el verso trece ¿Quién enseñó al Ruach de Yahweh O le aconsejó enseñándole? Verso trece ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Con quién le enseñó el consejo? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Y le enseñó el conocimiento? ¿Y le enseñó el camino del entendimiento? Ahora En el verso quince Dice He aquí que las naciones Le son como la gota de agua Que cae del cubo Entonces El verso quince Nada más ahí Verso quince He aquí que las naciones Les son como la gota de agua Que cae del cubo Ahora Esto es como si alguien Tiene una tina Como si piense Y agua Y deja caer una gotita De agua Así le son las naciones Al abacadosh Como nada Mejor estar del lado de él En él Bendito es el abacadosh Verso veintiuno Verso veintiuno Ahora la tierra Ahora la tierra Ya sabían que era redonda Lógico Pero la iglesia católica romana Quemó a muchos Por decir eso Pero como no leían la Biblia Ellos decían que eran tan inteligentes Que solamente ellos la podían leer Las autoridades eclesiásticas Veintidós Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Veintidós Bueno entonces Nosotros esperamos a Yahweh Verso treinta y uno Pero los que esperan a Yahweh Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Aleluya Recuerda que esos capítulos Hablan de liberación De restauración Por medio de Yahshua HaMashiach Ya lo vimos en el capítulo cuarenta Y el Adón cumple sus promesas Entonces en el capítulo cuarenta y uno Verso diez No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Elohim Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Fear thou not For I am with thee Be not dismayed For I am thy Elohim I will strengthen thee Ye I will keep thee Ye I will uphold thee With the right hand Of my righteousness Verso once Aquí que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden contigo Verso eleven Behold all they That were incensed Against thee Shall be ashamed And confounded They shall be as nothing They that strive with thee Shall perish Verso doce Buscarás a los que tienen Contienda contigo Y no los hallarás Serán como nada Y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Aleluya Verso twelve Thou shalt seek them And shall not find them Even them that contended With thee They shall They that war against thee They shall be as nothing And as a thing of not Entonces En estos últimos tiempos Hay que hablar Hablar de Yahshua Quien es el Elohim Ya tienes muchas citas Acá en el cuarenta Él se manifestaría En carne Vení vean a nuestro Elohim Pero no leían las escrituras Estaban tan metidos De sus mandamientos De hombres Ahora En el verso veintiséis En la segunda parte Dice Cierto No hay quien anuncie Ni no hay quien enseñe Ciertamente No hay quien oiga Vuestras palabras Bueno hay que hablar Y Yahshua los liberta Capítulo cuarenta y dos Versos siete y ocho Para que abras los ojos De los ciegos Para que saques De la cárcel a los presos Y de casas de prisión A los que moran En tinieblas Yo Yahweh Este es mi nombre Y a otro no daré Mi esplendor Ni exaltación A esculturas Versos siete y ocho Para abrir los ojos Para abrir los presos De la cárcel Y a los que seman En la escuridura De la casa Soy Yahweh Ese es mi nombre Y mi gloria No daré a otro Entonces para que se entienda Él es el que liberta Verso siete Verso ocho A nadie da su gloria Su esplendor Para que se entienda Entonces Yahweh Yashua Ahora Vamos hacia el Verso dieciséis Verso dieciséis Si tienen cuarenta y dos Dieciséis Y guiaré A los ciegos por camino Que no sabían Les harían dar por sendas Que no habían conocido Delante de ellos Cambiaré Las tinieblas en luz Y los cabroso en llanuras Estas cosas les haré Y no las desempararé Verso diecisiete Serán vueltos atrás Y en extremo confundidos Los que confían en ídolos Y dicen a las imágenes De fundición Vosotros sois vuestros dioses They shall be turned back They shall be greatly ashamed That trust in graven images That say tumulting images You are our gods Capítulo cuarenta y tres La promesa Verso dos Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si los ríos Y si por los ríos No te anegarás No te anegarán Perdón Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti El verso diez Ya lo hemos leído mucho Verso diez Vosotros sois mis testigos Dice Yahweh Y mi siervo Que yo escogí Para que conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Antes que de mí No fue formado el ojín Y lo será después de mí Yo, yo, Yahweh Y fuera de mí No hay quien salve You are my witness Said Yahweh And my servant Whom I have chosen That you may know And believe me And understand That I am he Before me There was no el ojín For him Neither shall Shall there be after me I, even I Am Yahweh And beside me There is no savior Entonces el que salva Es Yahweh Es Yahweh Porque yo soy él Revisen por favor Los audios Y los apuntes En español En inglés De Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim Verso 13 Aun antes que hubiera día Yo era Y no hay quien De mi mano libre Lo que hago yo ¿Quién lo estorbará? Jay, before the day Was I am he And there is known That can deliver Out of my hand I will work And who shall let it Recuerda que estamos hablando De la restauración de Israel Verso 18, 19 No se acordáis De las cosas pasadas Ni traigas memoria Las cosas antiguas Y aquí que yo hago Cosa nueva Pronto saldrá A la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino En el desierto Y ríos en la soledad Verso 18 y 19 Ahora, atención Kehila en gozo y paz La local Y también los hermanos Que se conectan por internet Es tiempo de arrepentirse De cumplir todos los mandamientos Él es bueno Verso 25 Yo, yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Ah I, even I He I, even I am He That blots out Thy transgressions For my own sake And will not remember Your sins Así que hacer teshuva Capítulo 44 Verso 6 Así dice Yahweh Rey de Israel Y su Redentor Yahweh de los ejércitos Yo soy el primero Yo soy el postrero Y fuera de mí No hay Elohim Él deshace las señales De los brujos Ahora, pon atención Aquí me trate un tantito Él utiliza a los siervos Que él ha escogido Para hacer cara espiritual Y deshacer Las obras De los brujos De los hechiceros Con oración Y rompimiento De maldiciones Entonces hay que Mantenirse en santidad Para que seamos usados Verso 25 Del capítulo 44 Que deshago las señales De los adivinos Y enloquezco a los agoreros Que hago volver atrás A los sabios Y desvanezco su sabiduría Recuerda Es restauración 26 Yo el que despierta La palabra de su siervo Y cumple el consejo De sus mensajeros Que dice a Jerusalén Serás habitada Y a las ciudades De Judá Reconstruidas serán Y su ruina Se despedida Y edificaré Ahora Yahweh hace todo Capítulo 45 Verso 7 Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Yo Yahweh soy el que Hago todo esto Ahora Elohim es justo Y salvador es Mashiach Y eso lo encuentras En el verso 21 Ahora Dice en el verso 23 Por mi mismo Y seguramente De mi boca Salió palabra Injusticia Y no será revocada Que a mi se doblará Toda rodilla Y jugará Toda lengua Recuerda Recuerda Está hablando De Yahshua Mashiach Ahora un recordatorio En el capítulo 47 Verso 10 Porque te confías En tu maldad Diciendo Nadie me ve Tu sabiduría Y tu misma ciencia Te engañaron Y dijiste en tu corazón Yo y nadie más Ahora El profeta Está aceptando Que lo envía a Yahweh Eso está en el capítulo 48 Verso 16 Y una vez más Aquí en el verso 17 Así ha dicho Yahweh Redentor tuyo El caduz de Israel Yo soy Yahweh Elohim tuyo Que te enseña Provechosamente Que te encamina Por el camino Que debes seguir Entonces tendremos Shalom Si seguimos Sus mandamientos Verso 18 O si hubieras Atendido A mis mandamientos Fuera entonces Tu shalom Como un río Y tu justicia Como las ondas del mar Verso 18 Salid de Babilonia Salid de Babilonia Huid de entre los caldeos Dad buenas de esto Como es de alegría Publicando Llevalo hasta lo postrero De la tierra Decid Redimió Yahweh A Jacob Su siervo Salte rápido Deja de guardar El domingo Menciona los nombres Correctos Entra todos los pactos El tiempo está cerca Ahora En el verso 22 Dice No hay paz Para los malos Dijo Yahweh Verso 22 No hay paz Dijo Yahweh Para los malos Aquí el profeta Está refiriendo En el capítulo 49 Que desde el vientre De su madre Lo escogió Ahora Vamos por favor En el capítulo 49 En el verso 13 Cantad exaltación Oh cielos Y alégrate tierra Y prorumpir en Exaltaciones Oh montes Porque Yahweh Ha consolado Su pueblo Y de esos pobres Tendrá Rahem Sing Oh heavens And be joyful Oh earth And break forward Into singing Of mountains For Yahweh Has comforted His people And will have mercy Upon the afflicted Entonces muchos dicen Elohim me olvidó Elohim Forsake me Miren el 14 Pero Sion dijo Me dejó Yahweh Y el Adon Se olvidó de mí Pero Zion Dice Yahweh Has forsaken me And my Lord Adon Has forgotten me Pero el verso 15 Es consolador Se olvidará la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Aleluya Aleluya Ahora vamos al capítulo 51 Verso 2 Mirad a Abraham Vuestro padre Y a Sara Que os dio a luz Porque cuando no era más Que uno solo Lo llamé Y lo bendije Y lo multipliqué El capítulo 52 Despierta 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 Vístete de poder Oh Sion Vístete tu ropa hermosa Oh Jerusalén Ciudad Kadosh Porque nunca más vendrá A ti incircunciso Ni inmundo Aleluya Aquí hay una advertencia Y es a tiempo Todos los que quieran reinar Con Yahshua Mashiach En el milenio Tienen que hacer Brit Milah Brit Milah Estudien el audio De Brit Milah En la página Gozo y Paz Bueno En el verso 6 Dice Por tanto mi pueblo Sabrá mi nombre Aleluya Por esta causa En aquel día Porque yo mismo Que hablo Aquí estaré presente Y ciertamente El eterno dice Que anunciemos Las buenas nuevas De salvación En el verso 7 Ahora en el verso En el capítulo 52 Verso 11 Apartaos Apartaos Salid de ahí No toquéis cosa inmunda Salid de en medio de ella Purificados Los que lleváis Los utensilios De Yahweh Eso ya lo estudiamos En las Parashot En los cinco libros De Moshe Los cuanín Los levitas Con sus diferentes ramas Tenían que estar Totalmente consagrados Para llevar Sus utensilios Y ahora Que porque no hay Bet Hamidash No porque no hay Templo No vamos a adorar Como él se merece Vamos a hacerlo Bendito es el abacador Ahora aquí ya En el capítulo 53 Está hablando Explícitamente De Yahshua Mashiach Pero en un inicio En el capítulo En el verso 1 Dice Quien ha creído Nuestro anuncio Y sobre quien Se ha manifestado El brazo de Yahweh Ahora Ciertamente Podríamos decir Lo mismo Porque mucha gente Está apostatando Pero al mismo tiempo Mucha gente Está naciendo Bendito es el abacador Aquí habla Sobre el varón De Dolores Verso 3 Sobre que Él fue abatido Por nosotros Y llevó Nuestras enfermedades Pero no está hablando De todo Israel Está hablando De Yahshua Mashiach Entonces Todo el capítulo 53 Prácticamente Es de Yahshua Mashiach En el capítulo 54 Dice Yahweh Con un poco de ira Escondí mi rostro De ti por un momento Pero con raje En eterna Tendré compasión De ti Dijo Yahweh Tu salvador Tu redentor Chapter 54 Ocho Chapter 8 In a little wrath I hid myself From thee For a moment But with everlasting Kindness Will I have mercy On thee Said the Lord Thy Redeemer Ahora Now En el capítulo Perdón El verso 17 Verso 17 De este capítulo 54 Chapter 54 Está hablando Una promesa más El eterno Si tienes 54 Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Yahweh Y tu salvación De mí Vendrá Dijo Yahweh No weapon That is formed Against thee Shall prosper And every tongue That shall rise Against thee In judgment Thou shall condemn This is the heritage Of the servants Of Yahweh And the righteousness Is of me Says Yahweh Ahora El capítulo 55 Verso 2 Chapter 55 Verso 2 ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Oídme atentamente Comed del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura El pan Como tal Sacia un poco Pero la palabra Sacia totalmente La palabra del eterno Entonces en el verso 6 Dice Buscad a Yahweh Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto Que está cercano Verso 7 Deje limpio su camino Y el hombre Inico sus pensamientos Y vuélvase a Yahweh El cual tendrá de él Rajen Y al Elohim nuestro El cual será Amplio en perdonar Let the wicked Forsake his way And the unrighteous man His thoughts Let him return To Yahweh That he will have Mercy upon him And to our Elohim For he will abundantly Pardon Entonces hacer teshuva So to repent Verso 8 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Yahweh Verso 8 For my thoughts Are not your thoughts Neither Are your ways My ways Says Yahweh Ahora la promesa Ahora la promesa es Que si tú y yo Predicamos La palabra no va a volver vacía Verso 11 Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que Para que Para que la envíe So shall my word be That goeth forth Out of my mouth It shall not return Unto me void But it shall accomplish That which I please And it shall prosper In the thing Whereto I sent it Bueno Aunque no se trata Exactamente de lo mismo Pero encaja muy bien Porque antes tú y yo Estábamos perdidos Y ahora nos reúnen Esta congregación Para gozarnos en Shabbat En las fiestas que vienen 56 Verso 7 Yo los llevaré A mi Cadoes monte Y los recreé En mi casa de oración Sus holocaustos Y sus sacrificios Serán aceptos Sobre mi altar Porque mi casa Será llamada Casa de oración Para todos los pueblos Aleluya Verso 7 Even to them Will I bring to my holy mountain And make them joyful In my house of prayer Their bring offerings And their sacrifices Will be accepted Upon my altar For my house Shall be called A house of prayer For all my people Ahora hay gente Que aparentemente Está hablando De la palabra del eterno Now there are people That are apparently Talking about the word Of their mother Pero solamente Lo que están haciendo Es entretener al pueblo Y sacar el dinero Verso 10 Sus atalayas son ciegos Todos ellos ignorantes Todos ellos perros mudos No pueden ladrar Somnolientos Echados Aman el dormir Ahora hay gente Que no se sabe sujetar A las autoridades Verso 11 Y esos perros comilones Son insaciables Y los pastores mismos No saben entender Todos ellos siguen Sus propios caminos Cada uno busca Su propio provecho Cada uno por su lado Bueno en el verso 57 En el verso 1 Es el justo Y no hay quien piense en ello Y los piadosos mueren Y no hay quien entienda Que delante de la aflicción Es quitado el justo La iglesia cristiana Dice que es el arrebatamiento No 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 se trata de eso Simplemente Que si alguien está sufriendo La fecha del eterno Prefiere llamarlo No tiene nada que ver Con el arrebatamiento Ahora En el capítulo 57 Ahí en el verso 15 Dice Porque así dijo El alto y sublime El que habita en la eternidad Y cuyo nombre es el Cadosh Yo habito en la altura Y la que dushai Con el quebrantado Y humilde de espíritu Para hacer vivir El espíritu de los humildes Y para vivificar El corazón de los quebrantados For those said The high and lofty one That inhabited eternity Whose name is holy I dwell in the high And holy place With him also That is of a contrite And humble spirit To revive the spirit Of the humble And to revive the heart Of the contrite ones Del verso 16 Al 21 Habla que los impíos Tendrán su paga Pero que si la gente Se arrepiente Entonces será sanada En el verso 21 Dice No hay paz Dijo Elohim Mi Elohim Para los impíos Ahora el capítulo 58 Habla sobre el ayuno De Yom Kippur Pero lo hacían mal Porque no se habían arrepentido Entonces nosotros También tengamos cuidado Si Roshodes Ya decía al Eterno Que lo tenían harto Con esas fiestas En Isaías 1.14 Aquí está hablando Del ayuno De Yom Kippur En el verso 6 Dice No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar las ligaduras De piedad Soltar las cargas De opresión Y dejar libres A los quebrantados Y que rompáis Todo el yugo Bueno después Sigue diciendo El profeta Que si la persona Se arrepiente Nace la luz Verso 9 Entonces invocarás Y te oirá Yahweh Y clamarás Y dirá a él Heme aquí Si guitarra Desde el medio de ti El yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Verso 9 Ahora imaginémonos Que el Eterno Nos diga Heme aquí Tremendo Ya lo he ministrado Que nos diga Heme aquí Eso también lo encuentras En los audios De liberación 1 y 2 En español E inglés Ahora En el capítulo 59 Verso 2 Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Elohim Y vuestros pecados Han hecho ocultar De vosotros Su rostro Para no oír Ahora Ahora por qué Verso 5 Incuban huevos de áspidez Y tejen telas de arañas Y tejen telas de arañas El que comiera de sus huevos Morirá Y si lo apretaren Saldrán víboras Verso 6 Ahora Ahora en el verso 17 Está hablando de la armadura Después habla Shaul En Efesios 6 Pues de justicia Se vistió como de una coraza Con yelmo de salvación En su cabeza Tomó ropas de venganza Por vestidura Y se cubrió de celo Como de manto Ahora en el verso 21 Está hablando Que siempre recordemos Los mandamientos Que siempre recordemos Los mandamientos El capítulo 60 Porque el verso 12 Porque la nación No el reino Que no te sirviere Perecerá Y del todo Será asolado Ahora Vamos al capítulo 61 Ya ministré Sobre la septuaquinta Recuerdan Eso ya quedó grabado Ya no voy a hacer Más comentarios Pero aquí es el rollo Que lee nuestro Adon Yahshua Mashiach Al entrar A la sinagoga En ese Shabbat Y ya el verso 4 Redificarán las ruinas Antiguas Y levantarán los asolamientos Primeros Y restaurarán las ciudades Arruinadas Los escombros De muchas generaciones Entonces había mucho escombros Muchas tradiciones Muchas cosas que veamos Que no eran buenas Pero el Eterno Nos recuerda Que somos linaje Verso 9 Y la descendencia De ellos Será conocida Entre las naciones Y sus renuevos En medio de los pueblos Todos los que los vieron Reconocerán Que son linaje Bendito de Yahweh Aleluya Verso 9 Y entonces empieza a hablar De la boda Verso 10 En gran manera Me gozaré en Yahweh Mi alma se alegrará En mi Elohim Porque me vistió Con vestiduras de salvación Me rodeó de manto De justicia Como a novio Me atavió Y como a novia Adornada Con sus joyas Aleluya Verso 10 I will greatly rejoice In Yahweh My soul shall be joyful In my Elohim For he has clothed me With garments of salvation He has covered me With the robe of righteousness As a bridegroom Decketh himself With ornaments And as a bride Adorneth herself With jewels El capítulo 62 Dice que Sion nunca será olvidada El capítulo 63 Verso 4 Porque el día de la venganza Está en mi corazón Y el año de mis redimidos Ha llegado Ahora Vamos hacia el capítulo 63 En el verso 17 Porque hoy Yahweh Nos has hecho errar De tus caminos Y endureciste Nuestro corazón A tu temor Vuelvete por amor De tus siervos Por las tribus De tu heredad O Yahweh Why hast thou Made us to err From thy ways And harden Our heart From thy fear Return for thy Servants' sake The tribes Of thy inheritance So Bueno Ciertamente Las maldiciones Van hasta la cuarta Generación Y aquí Está diciendo El profeta Vuelvete Por amor A tus siervos En pocas palabras Recuerda Israel Recuerda Israel Capítulo 64 Verso 4 Ni nunca oyeron Ni oídos Percibieron Ni oídos Ni oídos Fuera de ti Que hiciste Que hiciese Perdón Por él Que en él Espera Eso es lo que Recuerda Shaul Entonces el eterno Tiene preparadas Cosas Perlosísimas Y ciertamente Y es que se habían Olvidado de su nombre Como hasta ahora Versos 7 y 8 Nadie hay quien Invoque tu nombre Que se despierte Para apoyarse en ti Por lo cual Escondiste de nosotros Tu rostro Y nos dejaste marchitar En poder de nuestras maldades Ahora pues Yahweh Tú eres nuestro Abba Nuestro barro Y tú el que Y nosotros Perdón Barro Y tú el que nos formaste Así que Obra de tus manos Somos todos nosotros Bendito es él Versos 7 y 8 Ahora el capítulo 65 Lo vas a entender mejor Si escuchas el audio Fiestas Paganas La Navidad La Navidad El verso 4 Verso 65 Porque se quedan En los sepulcros Y en lugares escondidos Pasan la noche Que comen carne de cerdo Y en sus ollas Hay caldo de cosas Inmundas Recuerden estudiar El tema de la Navidad Verso 17 Verso 17 ¿Por qué aquí yo Que yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más vendrá Al pensamiento Aleluya Aquí está hablando De la Nueva Jerusalén Entonces ya no va a haber memoria Entonces ya no va a haber memoria En el milenio Todavía va a haber memoria Voy terminando Eso indica Que todavía va a haber muerto En el milenio Pero que se va a prolongar La vida Como antes del diluvio Ahora la promesa Del verso 24 Y antes que clamen Responderé Yo mientras aún hablan Yo habré oído Bendito es Él Si nosotros temblamos A su palabra Él nos escuchará Si nosotros guardamos La Torah Él nos escuchará Porque Él es bueno No porque lo merezcamos No porque lo merezcamos 66 verso 2 Mi mano hizo Todas estas cosas Y así todas estas cosas Fueron Dice Yahweh Pero miraré Aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla Mi palabra El verso 3 Y el verso 4 Dice Verses 3 Y el verso 4 Y entonces Él también Dará escarnio Y el verso 8 Nacerá una nación De una vez Es una profecía Sobre el Estado de Israel En el 1448 Ahora nosotros Nos gozamos Con Jerusalén Verso 10 Alegraos con Jerusalén Y gozaos con ella Todos los que la amáis Llega Llegaos con ella De gozo Todos los que Oseguen Aquí vuelve a recordar El Eterno Que no se hagan abominaciones Recuerda el audio De la Navidad Verso 17 Los que se santifican Y los que se purifican En los huertos Unos tras otros Los que comen carne de cerdo Y abominación Y ratón Juntamente Serán talados Dice Yahweh Pero habrá gente Verso 23 Dice que adoremos En Shabbat Y en los Codes Bendito es el Abacadus Hazaj Hazaj Bení Hazaj Bendito es Yahweh Exaltado es su nombre Bendito es el Abacadus 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 Bendito es el Abacadus